Hola, mi nombre es Mara Gauna y les doy la bienvenida a mi canal. Si es la primera vez que ves alguno de mis videos, te cuento que suelo subir reseñas acerca de productos para el cuidado de la piel y maquillaje. Mayormente que sean económicos y fáciles de conseguir, ya sean farmacias, perfumerías, supermercados o si son de industria nacional, que también los puedas conseguir a través de la tienda online de la marca. El video de hoy me tiene muy feliz y emocionada porque es una reseña acerca de una mascarilla facial. Yo soy super fan de las mascarillas faciales, amo y adoro este paso en la rutina. Es un momento de relax para mí y me encanta empezar los fines de semana de esta manera. Bueno, como verán también, el video de hoy va a tener un formato completamente distinto. Voy a utilizar la mascarilla ahora y les voy a dar mi review en este mismo instante. Todo más, no sé, para hacerlo un poco más dinámico. El video de hoy es una reseña acerca de la mascarilla de oro de Hidraet. Hidraet es una marca de termocosmética argentina que comercializa productos para el cuidado del cuerpo, del rostro, tiene una línea de maquillajes y también tiene productos para las uñas. Dentro de su línea para el cuidado de la piel cuenta con muchísimos productos, tienen sueros, cremas, mascarillas. Dentro de ellas, la mascarilla de oro y células madres de argan. Si bien Hidraet no tiene una tienda física, no tiene tiendas físicas, pueden conseguir sus productos por medio de centros de estética o si no, ingresando en la página de Hidraet. Hay una sección que dice dónde comprar y vos ingresas tu domicilio y te pone los centros en donde vos lo podés comprar más cercanos. Esta mascarilla a mí me la regalaron, pero yo estuve buscando y tiene un valor de $550 pesos y viene de a tres unidades. Viene en dos formatos, en pote de 150 gramos o si no, en esta monodosis de 12 gramos. A mí me la regalaron en Decapriestore, que Decapriestore es una tienda que vende artículos de skin care y maquillaje importados. También tienen algunos productos de industria nacional y es donde compro los productos de maquillaje para el maletín. Sinceramente tenía muchas ganas de probar esta mascarilla porque nunca había utilizado ningún producto con estos ingredientes. Por un lado tenemos el oro, que el oro es muy bueno para la producción de colágeno. Nos va a ayudar también a la renovación celular, a que la piel se vea como más tensa. Y después las células madres de Argan también nos van a ayudar con el efecto tensor y acelerar el proceso de renovación celular. Esta mascarilla dicen que es ideal para cuando tenés la piel un poco opaca, grisácea, es decir, con falta de luminosidad, que es como estoy teniendo la piel en este momento. Yo ya me lavé el rostro, ahora me voy a aplicar el tónico. Estoy utilizando este de Biovellous porque estoy probando la rutina de la marca. Me la pongo en la mano porque el spray es como muy focalizado, sale un chorrito muy directo y siento que no es funcional. Así que prefiero darme tres pumps en la mano y luego aplicarlo con palmaditas en el rostro. Esta mascarilla viene en este sobre y es en crema, es decir, que debemos aplicarla con una brochita. Yo tengo esta de silicona que compré en Pharmacity. Si no tenés brochita no hay problema, lo podés aplicar con las manos. La verdad que me gusta mucho que venga en monodosis, así la probas y si te gusta muchísimo podés comprar el formato más grande. No sé si se llega a ver, es tipo dorado, dorado como el oro. Incluso les diría que alcanza para aplicarlo dos veces. Me puse los clips para que no se me manche el pelo. Si la brochita es ideal para aplicar el producto y no mancharte los dedos, es como medio lío para aplicar la crema. Por lo menos yo no tengo tanta práctica. No nos aliviemos del bozo. Disculpen por el ruido, pasa que al lado, en el fondo de mi casa, hay una construcción. En donde vivo yo hay muchísimas construcciones y trabajo los fines de semana. Así que el ruido que escuchan es de eso. Bueno, la verdad que alcanza para aplicarlo dos veces. Yo lo voy a guardar con muchísimo cuidado, lo voy a limpiar y lo voy a guardar, lo voy a cerrar para que no entre aire y se pueda contaminar el producto. La marca indica que debemos dejar actuar la mascarilla entre 10 y 15 minutos y retirar con agua. Así que, tratando de no manchar nada, voy a poner el cronómetro. No sé por qué no dejo listas estas cosas. Y lo ponemos 15 minutos. Igual yo voy a ir viendo si se seca demasiado, me la quito antes. Bueno, 15 minutos. Y empecemos. Mientras se seca la mascarilla, quería aprovechar para charlar un poquito con ustedes y contarles algunas cosas. En primer lugar, quería pedirles disculpas porque no estoy subiendo contenido en las últimas semanas. Mi idea fue hacer una reseña de la línea Resist de Vogue. Si me siguen en mi cuenta de Instagram, habrán visto que la estuve probando por allá. Y grabé el video como tres veces y siempre me pasaba algo. Así que lo temé como una señal de que tenía que avanzar con otra cosa. Y nada, van a encontrar la reseña de los productos en mi cuenta de Instagram. Dejé un destacado. Les voy a dejar acá la fotito. Dejé un destacado de las historias porque no estoy probando por historias. Y después voy a subir como dos posts. Lo voy a hacer de apartes contándoles la reseña más en profundidad sobre cada uno de los productos. Pero bueno, nada. Estoy muy contenta de estar nuevamente acá en el canal. Haciendo contenido para ustedes. Realmente quiero hacer contenido de valor. No quiero crear por crear. Y me encantaría que me dejen en los comentarios sus ideas. Si tienen ganas de que pruebe algún producto. Estuve anotando algunas ideas que me dejaron. Una chica de Uruguay me pidió que haga una reseña de las mascarillas de L'Oreal de Arcilla. El tema es que acá en Argentina estuve averiguando y no se consiguen. Únicamente se consiguen importadas. Y el potecito está como 5.500 pesos. Lo cual me pareció demasiado para una mascarilla. No entiendo por qué el precio tan alto. Tampoco entiendo por qué la sacaron. Porque sé que estaban acá. Pero bueno. Esa reseña no la voy a poder hacer. Les pido disculpas porque voy a agotar todo mi presupuesto para el vlog en un solo video. Y les prometo que en algún momento, tal vez cuando cobre la vinaldo, lo haga. Pero en este momento no. También me pidieron una reseña acerca de la línea de Nivea. La nueva línea Rose. Y no estoy pudiendo encontrar los productos. Pero les prometo que ni bien la puedo armar, la voy a preparar. Ustedes déjenme todos los comentarios que yo leo todos los comentarios. Intento contestar todos lo antes posible. Me encanta siempre que me hagan preguntas. La verdad que la paso muy bien. Y espero que les sirva toda la información que les comparto. Bueno, ahora sí voy a dejar que se seque un poquito la máscara. Estoy sintiendo como que se va tensando la piel. Así que voy a dejar de hablar para no generar líneas. Y en un ratito volvemos y les muestro el resultado. Miren cómo se me van marcando todos los poritos. Es amarilla, pero sí tiene como una tonalidad dorada. Fancy. Ya pasaron los 15 minutos. La mascarilla está completamente seca. No, bueno, hay algunas partecitas que estaba húmeda. Así que vamos a retirar. Vamos a ver qué tan difícil o fácil es retirar. Bueno, la verdad que se retira súper fácil. Miren lo hermosa que deja la piel. Súper suavecita y se nota como... No sé, yo la siento como súper firme. Me encanta, me encanta mucho. No se nota como demasiada luminosidad, sí. Pero no tanta. Igual como les comenté, no es el objetivo de esta mascarilla. Pero miren lo maravillosa que deja la piel. Se siente muy, pero muy bonita. Está buena. Está muy bueno que en la monodosis alcanza para aplicarlo dos veces. Yo no gasté el 100% del producto que venía. Así que lo voy a guardar súper bien para volver a aplicarlo en unas dos semanas. Quiero decirles que una vez abierta, la mascarilla dura cinco meses. Lo dice acá abajo, lo indica la marca. Yo lo voy a intentar usar dentro del mes. Como verán, le puse un clip para que esté bien selladita. Le di varias vueltitas y le puse un clip para que no le ingrese aire y no se pueda contaminar. Pero miren todo lo que me sobró de producto. Es más, yo les diría que puede ser que dure hasta tres veces. Muy, muy, muy rendidora. Nunca había probado ningún producto, ninguna mascarilla de Hydra-Edge. Sí probé productos, probé un suero y un suero para el contorno de ojeras. Que en realidad yo lo compré pensando que era un contorno de ojos con vitamina C y resulta que era un suero. Por eso yo no compro cosas por mercado libre. Porque a veces te ponen una cosa en la descripción y termina siendo cualquier otra cosa. Pero la verdad que esos dos productos me gustaron. Nunca había probado una mascarilla de la marca. Es la primera vez. Y la verdad que me gustó muchísimo. Ciento 100% que vale la pena. No le incluiría de todas las semanas de hacer una mascarilla de estas todas las semanas. Pero tal vez cada uno o dos meses está muy bueno para reforzar lo que es la firmeza de la piel. A partir de los 25 años, nuestro cuerpo produce menos cantidades de ácido hialurónico y colágeno. Que es lo que aporta esa firmeza en nuestra piel. Y está bueno darle como un punch de hidratación y de firmeza. Además el precio de tres mascarillas por 550 pesos. Considerando que te duran dos aplicaciones cada una. Me parece muy buen precio. Estoy muy feliz con esta mascarilla. Yo le doy un 8.5. Entre un 8 y un 9. La verdad que no me decido. Estoy contenta. Siempre me pone feliz probar mascarillas y que resulten tan buenas. Ay, qué gusto. Bueno, mis amores. Espero que esta reseña les haya sido de utilidad. Que les haya gustado este formato completamente distinto a lo que estoy acostumbrada a hacer. Cuéntenme en los comentarios si ustedes probaron esta mascarilla de la marca. Si probaron algún otro producto también. Y cómo fue su experiencia. Tengo ganas de probar algunos sueros. Así que déjenmelo, por favor, en los comentarios si interesaron algún suero. No se olviden de suscribirse a mi canal. Dejadme una manito para arriba si les gustó este video. Y si quieren seguirme en mis redes sociales voy a dejar el link en la cajita de descripción. Ahora sí, nos vemos en un próximo video.